Hola chicas, espero que se encuentren bien el día de hoy, el video de hoy se trata tratando de hacer tortillas a mano Yo no las puedo hacer a mano, solamente las puedo hacer en bolsa y aplastar y así Si son buenas también, bueno a mí me gustan las otras personas, pero quiero aprender a hacer a mano Ya tengo aquí las bolitas hechas, no está, la masa no está tan aguada Ya, esta es mi tercer vez que trato de hacerla, las anteriores no salen, me estaba comentando a mi mamá y me dijo Yo le digo que con agua no puedo que me pegue demasiado en la masa, aunque deje la masa dura Y así, me dijo que intentara hacerla con aceite, o sea para ahorita que estoy tratando de aprender y así Mejor, si no te sale con agua, hacerla con aceite, o sea mojarte un poquito la mano con aceite Y así nada más como para tratar la masa, pero haz la masa un poquito más aguada Y es lo que voy a hacer, así que vamos a intentar con ustedes a ver que tal me sale, ok chicas Bueno pues aquí tengo el aceite y la masa, la voy a hacer un poquito redondita Las manos ya las tengo limpias obviamente Voy a mojarme de aceite Ajá, aquí tengo un poquito Y voy a empezar a aplastar De aquí ya se me rompió Y ya me salieron las orillas feas Pero yo no sé hacerle como que así con la Yo he visto que las mujeres le hacen Las que pueden hacer le hacen como que tipo así a la tortilla Y no es una idea, ni para explicar tan siquiera Pues no sé, aquí vamos a tratar de arreglar un poquito No sé cómo le harán No sé, no estoy haciendo absolutamente nada Pero yo voy a seguir aplastándola Y así como me quedó Vamos a ponerla aquí Esta ya es mi tercera Vamos a hacer la segunda Lo mismo Vamos a dar la bolita No, la bolquita para hacer la bolita Vamos a mojar la mano de masa Y aplastar Voy a tratar de poner el dedo aquí a ver que tal Aunque no creo que pueda la verdad No, está muy incómodo Vamos a tocar Si las estuviese haciendo con la bolsa Ya me hubiese hecho una Cuatro Uy, esta me quedó más bonita 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 Vamos con la tercera Voy a poner el dedo Porque creo que aquí me salió más bonita Por ir poniendo el dedo esta Aunque me cuesta mucho Las otras que he hecho Me han quedado horribles Pero por alguna razón saben más ricas Que aplastadas en una bolsa Y por eso Ya hacemos parte de aquí Y por eso es que si tengo ganas de aprender a hacerlas a mano Porque como que saben más ricas Pero las otras me quedan bien gruesas O sea, las otras que había hecho Ahorita la masa de la bolita la he hecho más chiquita Y me está saliendo más negadita Vamos a hacer la cuarta Y les enseño como se ve esto Se ven las tortillas en el comando Pero como que con el aceite Está más fácil que con el agua Porque no se me están pegando en la mano Y con el agua Se me pegaba horrible Ya se me pegó aquí un poquito Ok, les voy a enseñar con el comando Me dicen si estoy haciendo algo malo O sea, al dar la vuelta Así O si será que voy bien Esta ya me salió como que más No redonda Ok, creo que la vamos a dejar así Esta creo que ya está Siento que parecen pupusas Si no tortillas Pero sí Les enseño como queda todo ahorita Ok Un segundo Tengo unos frijoles Que ya están fritos y todos Los voy a Los voy a calentar Y voy a comer un poquito de frijoles Con tortillas Queso Y crema Y así Ahorita les enseño Hasta que tenga Hasta que tenga el plato listo Ok Los veo hoy Si en un segundo Cuando ya tenga todo listo Y así Es como terminaron Las tortillas No están duras Esto es otra Y este es el Remerito de tortillas Que obviamente No me voy a comer Porque yo nada más Como dos Esto es para cuando Mis hijos vengan Y pues los frijoles Que ya ensucié el tenedor La crema Que eso Yo no aso Porque hoy no tengo horchata Y Creo que no me quedaron tan mal La verdad No sé Que ustedes opinan Creo que si las sigo haciendo a mano Tal vez llegue un día Donde ya me salgan bonitas Y que haga más rápido Porque la verdad Que ahorita me tarde mucho Haciéndolas Pero si Espero que les haya gustado El video de hoy Si les gustó No olviden darle manita arriba Si no se han suscrito No olviden suscribirse Y comentar Hasta la próxima chicas Bye bye No olviden de suscribirse 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 No olviden de suscribirse